mucho se habla sobre la inutilidad del arte sobre cómo se hace con intenciones más abstractas que pragmáticas se piensa principalmente en cuadros como los de polo o en performance hechos a puerta cerrada en los mejores distritos de las ciudades pero no en su sentido amplio está en todos lados aunque no en su versión a la que atañen la pureza y la exclusividad más alta sino en muchas formas que van desde lo masivo hasta el trabajo local los patreons cuestionaron de qué manera el arte puede ayudar a la sociedad puede ayudar como dañar a la sociedad arquitectura pintura literatura música fotografía y demás su influencia en la vida diaria de las masas es innegable pero también es muy difícil de medir qué tanto puede inspirar un moral a un joven oa una persona mayor no es algo que se pueda medir como ya se dijo en el pasado gobiernos del mundo vieron en el arte un medio excelente para forjar las identidades de su pueblo así como de señalarles principios claros este tipo de acciones levantaron nacionalismos e identidades comunes que dirigieron a pueblos a la unidad y otras veces a la xenofobia el arte en sus formas guarda un potencial alucinante mandar mensajes generar emociones formar estereotipos formar identidades grupos e inspirar todo tipo de pensamientos por ejemplo el premio nobel de economía paul krucman mencionó que se vio fuertemente inspirado por la obra de asimov fundación para gran parte de su trabajo como economista tampoco es muy necesario mencionar como obras de ciencia ficción inspiraron a trabajar o el mismo trabajo a generaciones de científicos a su vez el cine ha popularizado cuestionamientos sobre la guerra el amor el vacío la soledad del envejecimiento la destrucción de la naturaleza Claro el arte no necesariamente soluciona el problema pero lo pone en la conciencia de las personas hace que exista claro no es tan idílico un problema grave que se quiere poner sobre la mesa puede ser mal entendido y su puesta en escena puede ser muy mal ejecutada terminando por retorcer y mal interpretar las visiones del mundo no como se dijo no es algo perfecto y es que el arte posee la capacidad de sobrepasar las barreras impuestas por la razón llegar directo a las emociones y el universo simbólico de las personas y las masas puede ofrecer verdaderas y masivas expresiones a las frustraciones anhelos y dolores de la sociedad ofrecerles fantasías colectivas que ayudan a las multitudes a dar un sentido a sus vivencias queridas o despreciadas esto no es nada pequeño las artes hasta en sus formas más primitivas son consideradas en el libro las redes humanas una historia global de la humanidad como uno de los pilares de las civilizaciones humanas solo hay que pensar en las gigantescas masas de complejidades que son las ciudades repletas de humanos apilados cuya animalidad siempre está latente sin artes que les brinden un poco de salida a sus presiones estos cúmulos de concreto serían imposibles violencia desprecio rencor furia y otros demonios de la mente humana encuentran una forma de salir por medio de diversas formas de arte en palabras de Ozzy Osbourne en el documental Metal A Headbanger Journey mientras haya jóvenes enojados habrá metal en este documental se muestra como en lugares en los que incluso es ilegal por disposiciones religiosas se forman bandas de metal por parte de jóvenes insatisfechos con la vida que tienen y hablando de música el hip hop ha sido un ejemplo de música hecha de una forma u otra por parte de un grupo marginado para consolidar su propia identidad con sus anhelos y sus frustraciones como en toda otra escena musical llegando a perderse en fantasías de poder otras veces elevando críticas y mensajes sociales The History of OJ de Jay-Z como Street Living de Black Ice Peace son ejemplos recientes de canciones autocríticas y de reafirmaciones por parte de un grupo cuya identidad es siempre complicada para toda una nación cada grupo, cada pueblo produce y reproduce su identidad o al menos lo intenta a través de todos los tipos de arte dependiendo de su entorno y los recursos del mismo sin arte, la humanidad como se conoce no sería lo que es así que, ¿qué puede hacer el arte para ayudar a la sociedad? no, esa pregunta no es la adecuada la pregunta adecuada es ¿qué haría la sociedad sin el arte? debe comprenderse que el arte es polimorfo es tan variado como las culturas y que al ser humano y que al ser algo de producción humana cosas como el poder lo influencian el arte no tiene obligación con ser bueno tampoco con ser malo por eso puede usarse también para atacar o engañar por eso reside gran poder en la creación la modificación o la censura de las producciones artísticas quienquiera que pueda censurar e impulsar visiones puede influir el mundo simbólico de las masas desde el siglo pasado se conoce el gran poder de la llamada propaganda para alterar la mentalidad de las masas el arte por sí solo no puede salvar al mundo pero es un elemento importante de la determinación humana para mantenerse fuera de la locura y la barbarie de sus funciones animales y para afrontar realidades difíciles si se quiere que el arte pueda seguir haciendo esto debe apoyarse su libertad pero también la capacidad del espectador para apreciar adecuadamente para poder conmoverse con una pieza musical y para poder distinguir la propaganda o ya la naturaleza idealizada de lo que observa quieres hacer tu parte haz arte difunde la precia su expectación como a su creación comparte las películas, canciones, libros, historias poemas, pinturas, bailes que a ti te agraden o incluso aquellas piezas que te hayan marcado o ayudado en diversos momentos de tu vida dale o muéstrale eso que tanto te ha dado a quienes no lo conozcan que vean que los placeres y las serendipias de la vida no vienen solo en experiencias viscerales sino también vienen del universo estético lo creas o no esto le puede salvar la vida a alguien eso fue todo por el momento si te gustó este video compártelo sería de gran ayuda se despide esquizofrenia natural la realidad es frágil la realidad es frágil la verdad es que no lo conozcamos la realidad es frágil que no lo conozcamos lo queтории